¡Gracias! 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 ¡Qué triste estás sin ti! No resisto las ganas de llorar Al saber que no lejos está La matos de oración se cambió por tu oración ¡Amoverse! ¡Amoverse! Pienso que estás aquí Te lo voy a hacer con nadie Es bien cuando termine así Qué triste estás en mí Si tienes ganas de ir por él Si tienes ganas de ir Te quiero amarte Si tienes ganas de empezar Si tienes ganas de ir a dar Si tienes ganas de ir a dar ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Un aplauso por favor Un aplauso acá para con Y todos los perros que ahora hay supernova ¡Dale! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Cuidado, boludo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! 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 ¡Bip electricity! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Ya no puedo solucionar! Pienso que estás aquí, que todo vuelve a ser como ayer Descarto y todo termina así, que triste estar sin ti Si tienes ganas de volver, si tienes ganas de amar No quiero amar Si tienes ganas de empezar, si tienes ganas de ir a amar No quiero 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 amar Ya piró el juego Ya piró el juego Te iba a invitar a ese pero Un, dos, dos Un, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Gracias.